Hola y bienvenidos al video de esta semana. Esta semana vamos a ver un paso bastante fácil, es un paso inicial. Estas últimas semanas empecé a dar pasos por ahí un poquito más básicos para las personas que no tienen mucha idea de estilo fast chance, entonces que quieran empezar o que quieran practicar y que por ahí los pasos más avanzados obviamente les cuesta un poquito más. Esta semana les voy a dar una base de lentos que sería arm ondulations o ondulaciones de brazos. Estas arm ondulations las vamos a usar por ejemplo en los back seams o cuando entramos al escenario y demás. Es un movimiento más que nada de codo que parece que yo en realidad estoy moviendo las manos pero lo que en realidad estoy moviendo es el codo, ¿está bien? Normalmente solemos usarlos en segunda a estos movimientos o en una quinta, ¿está? Pero en las quintas por ahí es más de muñeca que de codo el movimiento porque el codo no lo puedo mover ahí. Entonces, lo que voy a hacer, en este caso sería su brazo izquierdo, lo mismo porque lo van a hacer con los dos brazos, es cerrar las manos. Vamos a empezar por cerrar las manos para que no se distraigan con las manos, ¿ok? Lo que voy a hacer es dejar el hombro quieto, llevo el codo hacia arriba, más o menos a la altura de los ojos, un poquito menos, y llevo el codo hacia abajo, ¿sí? Vamos, sin moverlo tanto. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Una vez que domino este movimiento de subir y bajar el codo, o sea, pueden usar el antebrazo sin que se les vaya tanto, sin que se les mueva el antebrazo demasiado, ya que piensen que están bailando fast chance, entonces el antebrazo si bien se va a mover, ustedes no van a hacer esto en fast chance, ¿sí? No van a perder la postura de sus brazos. Entonces, una vez que dominan este movimiento de codo, piensen que como que dibujan una C con el codo, ¿ok? Entonces voy, por ejemplo, desde el centro, voy para arriba y para abajo con mi codo, ¿sí? ¿Ven que es un movimiento medio chiquito igual? Para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es llevar uno arriba, uno abajo y cambio, ¿sí? De manera brusca para que su cuerpo entienda qué es lo que tiene que hacer. Entonces, subo uno bajo el otro, subo uno bajo el otro, ¿sí? Tuqui, 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 tuqui. Tuqui, tuqui, tuqui. Ahora, el rango de movilidad de mi brazo, en general, va a ser más o menos de la altura de las cejas, de los ojos, hasta el pecho, ¿sí? Como que este va a ser mi rango de movimiento y sin quebrar demasiado ese codo para que el antebrazo no me quede raro, ¿sí? Entonces voy a subir el derecho o el izquierdo, lo mismo. Voy a subir el derecho, bajar al izquierdo y cuando llego más o menos a la altura de los ojos, cambio, ¿sí? y cambio y cambio y cambio entonces 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 esto es un movimiento súper lento, ¿está bien? y las manos van a acompañar este movimiento, van a acompañar la energía del antebrazo sin irse a ninguna wave ni nada raro, porque ustedes cuando bailan fa chance, van a tener sills, entonces si hacen cosas raras con las manos, los sills se van a tocar y no es la idea, ¿está bien? entonces subo el brazo subo el derecho, bajo el izquierdo subo el izquierdo, bajo el derecho ¿sí? el pecho se tiene que quedar quieto porque ustedes van a estar haciendo un taxim, o solamente abrazadas tal vez pero lo más quieto posible todo lo otro ¿ok? fíjense que las manos acompañan pero no hacen nada raro si yo cerrar a mis manos la energía se diría exactamente igual ¿sí? este movimiento no tan fácil tal vez que requiere práctica pero que creo que se entiende en 5 minutos o menos que es lo que hay que hacer después, bueno hay que practicarlo, ¿sí? entonces subo y subo subo el derecho subo el izquierdo subo el derecho subo el izquierdo fíjense que el hombro no se mueve conmigo ¿sí? se queda quieto traten de que el hombro se les quede quieto de que sea bien, bien de codo el movimiento y no de hombro yo no estoy moviendo los hombros ¿ok? si estuviera moviendo los hombros venían cosas más grandes y no tan chiquitas tal vez entonces subo 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 y fíjense las manos lo mismo, ¿sí? no se mueven mis manos se quedan siguen la energía del antebrazo porque la realidad es que como que hay un mínimo movimiento de manos pero no es intencional ese movimiento de manos ¿sí? este movimiento lo puedo hacer en segunda y lo puedo hacer en quinta en quinta lo que voy a hacer es como empujar las muñecas hacia afuera ¿está? estoy en la colación del próximo video que va a ser el taxing entonces yo como que empujo acá yo tengo los brazos abajo pero en realidad tendrían que estar acá arriba ¿sí? a mí porque no me entra empujo como hacia afuera las muñecas ¿ok? empujo y empujo y el movimiento es de nuevo chiquito ¿está bien? no voy a mover los hombros sobre todo no los voy a mover lo que voy a hacer acá es empujo y empujo el error más común acá es que traen los brazos hacia su cabeza y los empujan desde ahí y eso traten de no hacerlo ya que quebrarían la posición de brazos de estilo fachán por decir que ustedes están en una quinta se tienen que mantener ahí y empujan como desde esa quinta ¿ok? lo demás es efecto visual ¿sí? que parezca que yo esté haciendo esto es un efecto visual en realidad yo lo que estoy haciendo es empujando con las manos hacia afuera un poco con la izquierda en este caso y un poco con la derecha un poco con la izquierda un poco con la derecha acá lo mismo porque ustedes van a estar en posición ATS ¿cuándo van a usar estos movimientos? estos dos movimientos normalmente con el taxis ¿ok? entonces si yo hago taxis con una segunda cuando sube la cadera derecha sube la cadera derecha sube el brazo derecho cuando sube la cadera izquierda sube el brazo izquierdo ¿sí? entonces esta sería su posición ATS sube la cadera derecha sube el brazo derecho sube la cadera izquierda sube el brazo izquierdo ¿sí? yo estoy al revés sube, 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 sube si lo hago de frente que es como ustedes en realidad me van a ver mejor pero recuerden que si bailan ATS es en su postula ATS sube una sube el brazo de esa una sube la otra sube el brazo de esa otra ¿sí? entonces no tiene cuentas pero pueden pensarlo en cuentas al principio para moverse lento en lo posible y no tan rápido ¿ok? lo mismo pasa acá sube la cadera derecha o izquierda empuja esa mano sube la cadera derecha izquierda empuja esa mano ¿sí? entonces 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 a mí me gusta también pensarlo en 8 tiempos ¿sí? como que voy más, más lento todavía con las caderas entonces recuerden no mover los brazos las manos perdón y no mover los hombros para la segunda que no les quede nada raro acá si hacen estilo fachance hacen otros estilos hagan lo que quieran pero en este estilo traten lo posible de solamente mover el codo y que sea como un movimiento más bien grande y no tan de estar talado y lo mismo acá arriba así como que empuje este lo puedo usar para caminar también empujen hacia afuera las manos y no las traigan hacia adentro ¿ok? es bastante sencillo no tiene demasiadas explicaciones esto es cuestión de simplemente práctica 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 ¿sí? nos vemos la semana que viene con un video nuevo espero les haya gustado y cualquier duda me escriben ¿sí? chau y gracias chau chau chau